¿Qué es la sociedad rural de Neuquén? No solo desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo y muchos de nosotros conociendo esta gran institución que es la sociedad rural y viendo de resolver problemas nuevos y problemas antiguos. En relación al área que me toca conducir, emergencias y gestión de riesgo, hay varios puntos que son comunes a todo esto que mencionaba. Uno de ellos que tiene que ver con la seguridad vial es el tema animales sueltos y los incidentes viales en nuestras rutas en relación a los animales sueltos. Así que ya es reiterado el pedido, es histórico en nuestra provincia y de alguna manera estamos tomando acciones pequeñas, concretas, pero que seguramente estén sumando a disminuir la sinestralidad vial por este flagelo. Cuando uno habla de sinestralidad vial, habla de muchos animales sueltos en la calle, en las rutas de nuestra provincia. ¿Eso cómo lo manejan ustedes con los crianceros, con los pequeños, pero también por ahí con los grandes? Porque un alambrado roto se puede romper en un segundo y un terrateniente puede tener ese inconveniente. ¿Cómo se maneja esa situación desde la Secretaría? Son diferentes los escenarios. Una cosa es el criancero, la transhumancia y otra cosa es el animal suelto en forma permanente en la ruta porque los alambrados no están completos o porque son animales que no están con las marcas correspondientes o porque realmente se hace caso omiso a la ley que prohíbe la presencia de los animales. Esto hace que tengamos un mapa en la provincia de Neuquén muy peligroso en alguno de los puntos. Fundamentalmente en la ruta 22, ruta 7, en algunos tramos de otras rutas provinciales y nacionales que están identificados como graves. Nosotros tenemos una estadística de cuatro años, del 20 al 24, con 278 siniestros viales relacionados a animales sueltos, cuatro de ellos mortales. Es un número muy, muy llamativo, muy peligroso y en realidad no debería haber ni un solo siniestro en relación a animales sueltos y muchos menos a animales que no son silvestres. Algunas de las acciones que se propusieron acá, por supuesto, son operativos. Estamos implementando operativos muy concretos con la policía de la provincia de Neuquén, con las brigadas rurales, con la policía montada, con nuestro equipo de seguridad vial, con el área de producción, donde estamos haciendo operativos opresivos en algunos puntos, donde se ubica al animal, se lo traslada a puntos que ya tenemos definidos y, por supuesto, se le va a dar la multa correspondiente al criancero o al propietario de ese animal. Si ese animal no tuviera una marca o no tuviera propietario, se va a disponer de ese animal para algunos de los puntos que ya hemos trabajado. Hay cuestiones legales que también se están modificando en legislatura, reglamentando leyes, pero fundamentalmente es esto, acciones concretas en los diferentes puntos. Y hay otras acciones que van a llevar más tiempo. Por ejemplo, se habló desde el área de producción de créditos para poder alambrar determinados campos donde se le va a acercar a cada uno de los dueños la posibilidad de tener este crédito y que ya no sea una excusa lo económico para no alambrar.